¿Qué tal amigos de Somos Chilangos? A la verga, no, wey, no, de repente no sé qué me pasó, wey. Sí, que regrese. ¿Va a regresar, no o no? Va a regresar, pero en forma de fichas, wey. Ok. No, no, la verdad es que no vamos a regresar en forma de medio vlog. Pero, señores y señores, muy buenas tardes. Días, noches, no tengo idea cómo nos están viendo en este momento, pero estoy seguro que nos están viendo. A partir de ese momento puedes picarle el like, porque la broma del día de hoy está o estará. No lo sabemos, ni siquiera nosotros. Pero sabemos que el invitado es muy bueno. El Mariana, para los que no lo saben, es un streamer, un streamer muy, muy conocido. Es una mujer que se viste de hombre, pues se llama Mariana. Pues se llama el Mariana, sí. Desde ahí ya es inclusivo, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, Osvaldo es un streamer que ahorita pues está muy pegado. Le está yendo más o menos. Le está yendo más o menos. No, pero no se imagina ni de chiste que le vamos a mandar un mensaje o que le vamos a llamar. ¿Por qué? Porque no hemos tenido interacción con él. ¿Tú has hablado con él antes de...? No, alguna vez por Twitter nada más de... ¿Qué onda una pregunta o algún torno que salió de algo? Pero así de, compa, ya voy para allá, güey. Y yo he hecho en streams creo que tampoco, ¿eh? Pero bueno, que hemos intercambiado algún mensaje en Instagram, en Twitter, pues sí, ¿no? Y tiene la sangre liviana. Entonces creemos que va a aceptar. Le vamos a proponer irse a vivir a Qatar. Sí, ser rey y entrar a otras cosas. Sí, ser rey, hacer cosas allá. Y bueno, vamos a ver qué tal nos sale en esta... A ver si ya nos cuelgan, eso que me cuelguen. Mi alimento es que me cuelguen. Pero me están aguantando mucho las bromas. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tengo gusto con él, Mariana. Lo tengo aquí como personaje, el Mariana. Ok, mucho gusto. Disculpa si no sé tu nombre, no me lo pasó este poncho. Osvaldo. Sí, no te apures, Osvaldo. Ah, Osvaldo, Osvaldo. Ok, estoy aquí con el licenciado también. Estamos platicando ya un cierre de una campaña que tenemos lista para Qatar. No sé qué tanto te gusta el tema de fútbol, mundial, viajar también. Ok, sí, es algo que le comentaba a Poncho. Es decir, lo mío, lo mío no es el fútbol. Pero me dijo para poder escuchar estos temas, pues para ver qué tal estaba. Pero te digo, yo realmente no soy muy fan del fútbol. Ok, no te preocupes. Y aquí yo me encuentro con el licenciado, Marco Rieta. Él es el que nos va a ir un poquito con el tema. Digo, te vamos a decir en dónde estamos y a dónde queremos llegar, ¿ok? Ok. Vale. Mira, aquí el tema, y te lo digo todo sinceramente, es el que tú puedas viajar a Qatar. ¿El mundial te interesa? O sea, yo sé que el fútbol igual no te está llamando mucho la atención, pero bueno, el tema del mundial te atrae. Este, vaya, si he visto partidos, solamente son del mundial, por lo que sí me llama la atención. Pero no es algo así como que usted es muy loco por ir, ¿sabes? No sé exactamente las fechas o cuál sea la idea principal. Es que no sé exactamente cuánto tiempo estamos hablando. La idea es llevarte a Qatar, obviamente el tema de fútbol y eso tampoco nos importa mucho a nosotros, sino que queremos hacer como un breve documental de las prohibiciones y de lo que está permitido, de cómo se vive, llevar todo lo que son estos rincones de Qatar, pero con el mariano. Como el turismo, básicamente es un tema de turismo. O sea, como un blog, dices tú. Ajá, ajá. Pero cuando hablas de prohibiciones, ¿cómo? No entiendo. Por ejemplo, te vamos a decir, no puedes tener una relación con alguien que no sea tu esposa, ¿no? O sea, una relación sexual. Entonces vamos a intentar ir a un hotel y puedes ir con tu novia Rivers, pero no van a hacer nada, ¿no? O sea, nada más van a entrar, pero no están casados ni nada y van a hacer ruidos como de que están haciendo cosas en el cuarto a ver cómo actúa la policía. Obviamente no hay ningún delito porque no está haciéndose nada. Oye, mira, es que creo que no estoy entendiendo bien la idea. Digo, primero que nada, River no es mi novia ni nada de eso. No sé exactamente cuál sea el punto. Ok. River no es tu novia. No, no. Ah, ok, ok. Todos somos creadores de contenido. Perdón, perdón, perdón. Una disculpa. Una disculpa. Ok, no sé exactamente cuál sea el punto. El punto sería... O no sé si tengan alguna clase de brief, a lo mejor, escrito en donde pueda leerlo y poder entenderlo un poquito mejor. No te compliques. Entonces, tan rápido como se hace o no se hace en Qatar, lo que se dice y se dice que no se hace en Qatar, tú lo harías, tú lo pones a prueba, tú nos enseñas por parte de videos, lo permitido y no permitido. Pongámoslo a prueba, no sé si has visto, pongámoslo a prueba estar comiendo la comida típica de Qatar. O por ejemplo, esto va a ser una broma que vamos a hacer en la vida real. Por ejemplo, ¿qué pasa si el Mariana se viste de mujer y sale a comprar unos chocolates? ¿Realmente hay algún problema o realmente sí hay un tema como delicado ahí? De todos modos, cualquier tema legal de... Si te quieren llevar a la cara o algo así, nosotros vamos a hacer el pago de cualquier impuesto, lo que tenga que ver. Sí, a lo mucho te pueden detener, no sé... ¿Una noche? Una semana, a lo mucho. Bueno, en casos extremos, cuando se ha demostrado. Pero ya hablamos con Poncho, ya sabe que cualquier cosa por dinero, no te preocupes. O sea, por primera palabra de inversión, son 5 millones de pesos mexicanos. Nosotros ahorita estamos de paso aquí en México, no sé si te podemos ver mañana. Podemos volar directamente ahí contigo. Ok, este... Ok, vaya, son muchas cosas por asimilar. Déjame como quiera... Solo una duda, esto es... ¿Estaríamos trabajando con quién, perdón? Parte de México con Qatar es llevar... Por eso digo que no tenemos problemas legales. La única cuestión es que te interese, ¿no? O sea, lo de vestirse de mujer, lo de comer algunos insectos animales. Y la idea es como incentivar el turismo hacia Qatar. Correcto. Con el pretexto del mundial. Por eso te decía que no nos importa mucho lo del fútbol. Incluso que de pronto dijera, oye, Qatar está increíble. Ay, me tengo que regresar a México, que igual no me gusta tanto México, pero Qatar... Me estoy enamorando de Qatar. Ah, me estoy gustando más. O sea, la idea principal sería visitar Qatar y como que hacer varias cositas o desmadre. Correcto, correcto. Es durante el mundial. No, obviamente vamos a hacerlo por ahí de prueba. Si el mundial te va muy bien, la gente le encantó el recorrido, todo fue pagado, todo fue incentivado. Podemos hacer otro tipo de actividades, te digo, ya como documental. A lo mejor te casamos con dos chicas allá, porque es permitido. Entonces te podemos casar con dos chicas de manera legal. ¿Cómo se vive con dos mujeres? Si tú quieres hacer algo en especial, permitido o no permitido, también lo hacemos. Podríamos hacerte rey. Allá hay reyes. Hay pueblos, por si no lo sabías, hay pueblos en los que se permite y podemos hacer rey de un pueblo, por ejemplo. Qué loco. No, pues está muy fuerte, está muy dentro todo esto realmente. ¿Qué es Qatarí? Tú piénsalo, piénsalo. Vamos por partes. Si te interesa, primero. Nosotros necesitamos hacer un pago, un primer pago, porque tenemos que deshacernos este dinero. Es un dinero que está en efectivo. ¿Tienes algún problema si se puede entregar, por ejemplo, mañana en algún punto medio? No, si quieres, permíteme primero para platicar con Poncho y te confirmo ahorita máximo en una hora para todo lo que está con respecto a todo esto. De hecho, nos vamos a ver con Poncho mañana. O sea, antes de verte a ti, nos vamos a ver con Poncho mañana primero en la estación número 15. No sé si te han hablado sobre eso, la estación 15 del Cerro de la Silla. No, ni idea. ¿Qué es eso? Bueno, te voy a pedir que nada más tomes consideración y discreción del tema. En la parte trasera del Cerro de la Silla hay un helipuerto. No sé si has visto el tema de que hay como una base. Supuestamente extraterrestre, pero es una base obviamente para hacer tratos comerciales. Todo en efectivo. No, ni idea. Te lo juro por eso que me estás diciendo temas que desconocía. Tú eres de Monterrey, ¿no? Sí, sí, soy de Monterrey, pero te lo juro por eso que no me sonaba absolutamente nada. Todo esto estaba como que muy loco. Lo que pasa es que habíamos hablado con Poncho y él ya nos había dicho que estaba completamente aceptado. Y ahorita como que siento que hay un no está aceptado. Estamos, vamos a ver qué es lo que no te gusta, qué quieres cambiar, qué quieres que quitemos. Porque mira, él ya lo aprobó todo. Ya tenemos primero la cita con él, la cena de mañana. Nos vamos a ver en un lugar, pues, obviamente delicado. O sea, creo que es en... Ay, no me acuerdo dónde me dijo. Pero bueno, es un Sanborns, algo así me dijo que se ha llamado. Ok. Pero, a ver, es que... Pero, ¿qué quieres agregar? ¿Qué quieres quitar? ¿Te gustaría el poder ir a Qatar? O el tema es no quieres casarte con alguien allá de manera legal. O no quieres hacerte rey a Qatar. Te digo, eso es real, ¿eh? Y se puede hacer un blog muy bueno. Ahora, también el tema importante... ¿En serio puedo ser rey, coño? Es un pueblo muy pequeño de 300 personas. Ahora que colguemos buscas, hay mucha gente que se ha hecho como rey. Puedes ponerlo, ¿cómo hacerme rey en Qatar? Pero son pueblos muy chiquitos que puedes dominar, incluso no manejan todavía algún lenguaje como tal. Pero eso es otro tema, te digo, es una parte documental. Lo que queremos ofrecerte ahorita, de primera y de entrada, es de los cinco, un millón de pesos en efectivo. Y lo que está manejando el patrocinador, ¿eso es un incentivo para ti? ¿Es directamente un Xbox Series S? Pero no es tanto por el dinero, ¿sabes? Es más por el tema de cómo me voy a sentir a gusto o alguna onda así. Es que tú puedes pedir lo que tú quieras. O sea, si necesitas, no sé, banditas rojos para desayunar, a eso te llevamos, ¿me explico? ¿Es broma o lo están diciendo en serio? No, es un ejemplo, obviamente, es un ejemplo. Es un ejemplo. O sea, si tú me dices, ¿sabes qué? Yo desayuno vegano, yo desayuno solamente como pollo, lo que sea. Por tu estancia, allá no hay ningún problema. Lo que queremos poner a prueba más bien es qué tan ciertos son lo que se está diciendo allá en Monterrey, perdón, allá en Qatar, de las prohibiciones y de las cosas que se van a hacer en el Mundial. Pero las vamos a poner a prueba de manera real. No, o sea, me late la idea de estar haciendo desmadre, pero no me late. Oye, ¿sabes? Yo no sabía que Poncho había dicho que sí con respecto a hoy que me puedan detener o alguna pendejada así. O sea, tampoco. No, porque está cubierto. Al final de cuentas, ayer se le pagó una parte. A lo mucho te puede meter, no sé, un día, dos días a un calabozo, pero no me importa. O sea, aquí le llaman los separos. Puede salir, puede salir. Pero, o sea, ¿qué tendría mucho problema por cobrar cinco millones de pesos y pasar una noche solo en cuatro paredes? Pues yo no le veo problema, ¿no? No, pero es que, te digo, no es el dinero, sino más bien por la integridad. Me da miedo, imagínate, no sé, coño. Bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos, mi querido Osvaldo? Porque mira... ¿Cómo sí se puede? Poncho hoy se le hizo la transferencia por 300 mil, sí, bueno, 300 mil pesos. Y eso era un sí. Ahora resulta que River es tu novia y ahora resulta... Poncho porque yo, no, perdón, es que realmente pues yo con todo respeto para Poncho, pero yo no acepté absolutamente nada. Él me dijo que era algo relacionado con el tema del fútbol, pero yo le dije que no me iba a matar. Qué lástima, qué lástima. No, qué lástima. Qué lástima. A ver, entonces vamos por partes. Número uno, sí te interesa, pero River no es tu novia, ok. No, 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 no es mi novia. No, no, está bien, está bien. Es que esa era también la parte del acuerdo y Poncho nos dijo, ah, sí, claro, que puede ir con su chica. Y ahora resulta que poco es tu chica. No, 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 pero es mi novia, digo, sí me sacó así como de... Oye, una pregunta y, o sea, es personal. Está cañón, eh. Es personal. Oye, de las cosas estas de que se puede o no se puede hacer, a ver, ¿tú ves videos pornográficos? ¿Has visto alguna vez, te has metido a alguna página? Visitado, por lo menos, porque necesitamos hacer eso en algún cuarto ahí. ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, ¿está algo relacionado también con eso? No, o sea, ¿a qué sitios te has metido? Es que necesitamos abrir VPNs, entonces, por ejemplo, un sitio en el que te sientes a gusto que tengamos que abrir allá. No, 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 no es necesario, coño. O sea, la pregunta ya es esa, o sea, ¿a qué sitio te metes tú para ver, o sea, para ver este tipo de videos? No, 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 es que no entiendo por qué es necesario. Déjame, déjame si quieres... Era curiosidad, nada más quería saber para... No, no, no tengo un sitio en específico, ¿sabes? No tengo un sitio en específico, pero déjame... Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, mira. Ya le acabo, me acabo de hablar con Poncho. Me dijo que me va a devolver los 300 mil pesos, que hubo un malentendido. Lo único que sí, digo, para manejar la primera impresión, te podemos mandar el Nintendo Switch en la edición de Pokémon. No tiene caja, pero está enterito, nada más es cuestión de que tú lo pruebes y nos hagas un review, por si no quieres entrar a lo de Qatar. Pero esto... Eso es aparte, digo, eso nomás es por... Ese es un regalo de nosotros para que generemos confianza. Ok, bueno. O sea, ¿tienes algún problema si te mandamos un Switch de Pokémon? No, no me gusta aceptar nada, soy honesto, déjame, nada más lo platico con Poncho, te digo, y ya, tal cual. Una cosa rápida, oye, ¿podrías mandarle un saludito, nada más, a Cris Martel y a Gabriel Montiel, por favor? Al famoso wherever tomorrow. ¡Qué mierda, güey! ¡Te lo juro por dios! ¡Qué mierda! Me puse bien nervioso, güey. ¡Osvaldo, cómo estás, hermano! Me puse bien nervioso. ¿Qué les pasa a los de Monterrey, eh, que aguantan todo el tiempo dudas y dudas? ¿Pero cómo es? ¿Pero qué hay que hacer? ¿Pero con quién hay que hablar? ¿Si quieres ser rey o no de Qatar? Oye, güey, ¿sí se puede ser rey de Qatar, güey? Yo me puse bien nervioso. Oye, por un momento dije, podría estar padre a un documental, pero dije, no manches, la pinche gente sin pena. ¿Cómo puedo andar diciendo que River es mi novia y ya es todo lo otro y que si puedo tener sexo con dos mujeres? Oye, de veras, no mames. No, siento el corazón así bien horrible, güey. Oye, ¿en ninguna parte dijiste, esto es una broma? No, o sea, sí, porque de momento sí se le escuchaba así como la voz bien curiosa y dije, a lo mejor y sí, puede que sea broma, que estén apendiendo. Ahorita cuando dijiste uno de los panditas rojos, dije, no, me estén apendiendo. Oye, qué culita, güey. Amigo, amigo, una disculpita. Muchas gracias por prestar unos minutos de tu tiempo. Por regalarnos, lo más bien. Si se puede, te vamos a mandar la solicitud para que sea rey, ¿ok? Mándame el Twitch o que te puse mierda. ¡Un saludito! ¡Un abrazo, hermano! Cuidete mucho, güey. Cuidete mucho. Bye. Ahí está el Mariana en el 91.5 FM. Oye, esto estuvo buena, ¿no? Güey, yo no entiendo, o sea, ya, ¿cómo es que la gente aguanta tanto el hecho de decir, ok, ok, oye, pero no mames, esto no está tan bien, güey, ¿no? Lo de la base militar, los ovnis, los panditos. Pero es que, ¿sabes cuál es el rollo? Yo creo que cuando dices de que, oye, tenemos un chingo de dinero que no podemos mover, así dices, a la madre. Ahí está la miedo. Ajá, y le voy a dar por mi lado y ya después le digo a Poncho, o sea, a mi manager que no mames, ¿no? O sea... Sí, no, también cuando le dije, es que yo no entiendo porque ya depositamos 300 mil pesos y él ya lo aceptó. Como que dijo, hijo de su puta madre, ¿no? Sí, sí, sí. Y además me dijo que tu novia es River, así, ¿cómo es que no? No, no te preocupes. Yo hablo con él, dame media hora así como de qué hiciste, güey. Sí, sí. Y bueno, pues eso fue el Mariana. Un saludito, amigo, muchas gracias. Gracias por aguantar esto. Y también un saludito allá a toda la gente que hizo posible esta broma. Si ustedes quieren que le hagamos una broma a alguien más, coméntenlo acá abajo. Gracias por dejar sus likes, sus comentarios. Suscripción te da cuenta, ¿eh? ¿Sabes a quién le habíamos hablado también? Que hubiera estado, bueno, al Cuno, a la Domelipa. Hay varios que están ahí, pero no contestan, o manda buzón, o te desvíen. Pero déjalo en la parte de aquí abajo y nuestra tarea será de que contesten a Güero. A Güero, al Güero, al Fede. O hágansela al Escorpión. Sí, seguro. No hay manera de que ubique tu voz, güey. Oye, no lo ubicó esta vez, ¿eh? Tampoco. Ya, ya, ya. No, a esta no te ubicaron, sí. Ya la llevas de grande. Es que, ¿sabes qué? Ricardo ubicó mi voz porque yo grabé hace cuatro días con él, güey. Ah, no, pues se parece como chingar esta voz. Sí, claro. Ni pedo. Pero bueno, muchas gracias. Un saludito. Suscríbanse. Si tienen internet, ahí nos vemos. Pero sí, suscríbanse. Vean porno. No, no, pícale ahorita, güey, si no, no me voy, güey. Ahí está. Y arriba el porno. A ver, es que en una estera no va a llegar. ¡Uy, no, güey! ¡Y era fan! Pero esto ya me hizo dejar de seguirte. La verdad es que... ¡Chale! ¡Qué mala onda, eh! ¿Por qué no seas cansuda así como que más... No sé, más respetuosa. No sé, como... Pues no sé, didáctica. Mames, tú no eres mi fan, güey. O sea, bueno, ya. Yo te respeto y te quiero mucho. ¡Ah, ah, ah! Seguro gritas de mucha alegría. ¡Ah, ah, ah! Te mando un beso en tu hermosa boca. ¡Ah, ah, ah! Obviamente con tu consentimiento. ¡Ah, ah, ah! ¿Qué pedo ya? Así está bien, ¿no? Si te gustó. Mmm, no. La verdad es que no. Estuvo medio de la verga. No, muy de la verga. Pero, no es por intentarlo. Cuídate mucho. Bye. Buen video.